Asimismo, el Colegio Guillermo Ponce de León realizó la celebración del Día del Idioma con diferentes actividades. En el municipio de Tuluá, diferentes instituciones educativas han celebrado el Día del Idioma. En esta ocasión, el Colegio Guillermo Ponce de León rindió tributo a su referente principal, Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, hoy muy felices de celebrar el Día del Idioma, ya que se le hace un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra por su conocida novela moderna, que fue la primera de Don Quijote, El Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y pues felices. El Colegio Guillermo Ponce de León celebró el Día por medio de una exposición sobre la importancia que tiene el idioma español a través de un estudio que realizaron los niños, con el doble fin de inculcar la investigación y sus capacidades de oratoria. Todos los colegios tenemos ese deber de ponerle ese valor tan importante a nuestro idioma. La celebración del Día del Idioma es un espacio propicio para incentivar la lectura y recordar la historia que ha nutrido el idioma con el paso de los siglos en diferentes partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!